El golpe de estado en Sorena Llegué como todos los días a las 7 de la mañana a la industria Sorena Entré por la puerta de atrás junto al turno de las 7 de la mañana de los trabajadores Era el interventor lo que quería decir que representaba a la Corfo y al gobierno Ya que la empresa había sido intervenida Mi cargo reemplazaba al gerente, o sea a Don Francisco Recorrí los talleres y conversé con los trabajadores como todos los días Partiendo luego a mi oficina a las 8 y media de la mañana Como a las 9 y media vino a verme Don Manuel, el chofer Compañero de confianza mía que me cuenta lo que está pasando en el país Y como era el secretario de finanzas de la célula Me dice que recogería los carnets del partido de todos los militantes y los guardaría Como a las 3 de la tarde me llamó la compañera María Del secretariado del Comité Regional San Miguel Para contarme que el tío Salva había fallecido Y que debíamos abandonar el lugar antes que comenzara el toque de queda Nadie quiso moverse y todos decidieron mantenerse en el lugar Pasamos todo el día allí Se quedaron más de 100 trabajadores cuidando la empresa Decían Entre ellos los 10 dirigentes sindicales Los de obreros y los de empleados Los militares estaban entrando a las industrias vecinas más grandes del cordón industrial Vicuña Maquena Y las ráfagas de las metralletas eran escuchadas como si fuera al lado Entonces se organizó una reunión en mi oficina con los dirigentes sindicales Allí se informó que habían varios trabajadores que estaban arrepentidos de la decisión de quedarse Pero que ya no se podían ir porque estábamos en toque de queda Me plantearon que sería bueno que yo me fuera al frente a la población Chile Donde vivían varios compañeros de trabajo de Sorena Y de allí siguiera ayudándolos Así lo hice Puedo decir que me salvaron la vida con esa petición Salí en la camioneta de la industria con don Manuel Quien sacó el mimeógrafo Que teníamos para ser entregado a mejores manos Pasamos por el lado de grupos de fascistas y algunas personas que celebraban gritando Que había que matarlos a todos Una vez instalado en la casa de la población vecina de Sorena Empecé a llamar por teléfono al chino Quien era el secretario de los comunistas de la industria Y plantearle que debíamos convencer a la gente para que salieran ordenadamente Primero las mujeres, después los ancianos Me informó que don Manuel me mandaba decir que no me preocupara por los carnets Ya que los había tirado al horno en la fundición En una de esas llamadas ya no contestó el chino Sino otra persona de voz agria que respondió ¿Qué chino? Habían llegado y solo alcanzamos a sacar a las mujeres ¿Qué chino?